Saludos veres, muy buenas tardes para todos ustedes. Hoy es lunes 14 de junio del año 2021 y estamos con nuestro recorrido por la costa de Granada y hemos llegado prácticamente al límite con la provincia de Almería. Este es el último pueblecito que hay en Granada y es una maravilla porque realmente es un reducto extraordinariamente bello. Se llama la herradura, como su propia forma indica. Es como una pequeña cala, es un golfo, un pequeño golfo, dentro de lo que es la costa, una costa muy abrupta que realmente tiene muchísimos, fíjense que solamente movernos un poquito, tiene muchísimos acantilados, todo esto está lleno de acantilados, pequeñas calas, que casi solo se llega con barco. Ahí lo tenemos. Esto ya es las últimas estribaciones. Y bueno, pues aquí nos queda este pueblecito de la herradura al cual nos dirigimos y nos hemos desviado porque es que hemos visto una montañita muy bonita que se llama Cerro Gordo, curiosamente, todo este macizo se llama Cerro Gordo y justo hemos comprendido al ver el nombre que el concepto de gordo que hoy nosotros tenemos sobre un ser humano que tiene algunos kilos de más no tiene nada que ver con el origen. El concepto gordo quiere decir de obra de Dios o de Dios aparte de muy alto, por supuesto, pero en este caso nosotros consideramos que quiere decir de Dios porque está en Granada y por todo lo que hemos explicado de lo que supone el reino de Granada. Y originalmente, cuando se le decía a los niños yo también lo recuerdo en mi infancia y mi juventud se decía, mira qué niño más hermoso o sea, las madres siempre tendían y tienden todavía a que el niño esté más bien rellenito. Entonces, esa expresión de gordo lo que significa es que estaba bendecido por Dios. Eso es lo que significa originalmente el gordo es decir, que es de Dios que es de Dios, de gordo gordo de Dios o está bendecido por Dios o que tiene la bendición de Dios para ser exactos. Así que ese gordo una vez más son palabras que luego con el tiempo se han degradado, se han degenerado por medio de los pares y todas las controversias que ha habido y ahora, pues claro, el gordo es como una palabra casi, casi si no despectiva pues, en fin que entraña una una situación de la persona no deseada vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido hacer esta paradita la verdad es que es que es increíble las vistas que hay aquí es pues para hacer fotos y no cansarte es una maravilla a ver si ha ido el viento ahora hay unos barquitos ahí es que es un gozo ver esto como se relaja uno solo se oye las gaviotas y bueno, ahí está la herradura el último pueblecito de la provincia de Granada en la parte más oriental más hacia el Mediterráneo tenemos que decir que en toda esta zona siempre hace viento no he podido grabar más vídeos porque es que constantemente hace viento dado que ya estamos mucho más cerca del estrecho de Gibraltar ya no es como cuando estamos en el Levante o en Barcelona en fin, en sitios mucho más tranquilos de viento y aquí pues claro las corrientes que es que son constantes los días que llevamos aquí prácticamente el acercarse al mar es sentir una y otra vez el viento así que hemos querido compartir este este espacio este lugar tan bonito ahí tenemos las montañas y pues nada comentarles eso que es un reducto para mí era desconocido o sea lo más recóndito que me quedaba supongo que por encontrar en la costa de Granada y ahora si Dios quiere pues nos vamos aquí a la herradura a ver si esta noche podemos ver ese partido de España-Suecia que en realidad es Iberia-Esbrige y a ver si esos dos equipos hermanos nos ofrecen una imagen y una en fin y una representación de ese encuentro pues digna de merecedora de lo que realmente representan más allá de los actuales escudos y colores que les hagan lucir los los jerifaltes y los que mandan de parte de PA pues muchísimas gracias a todos Esquerricasco nos despedimos desde la herradura de la suerte eso dicen la herradura trae suerte así que vamos a ver la herradura el último pueblecito de Granada en la zona oriental Jorionac Agurrrrr STEM ¡Gracias! ¡Gracias! EMIZ en ARRA SOCIAL econó consumers la superabla Gracias por ver el video.